Buenos días a todos. Con mucho gusto desde la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM en Jiquilpan, de Juárez, Michoacán, les enviamos muchos saludos y les compartimos el siguiente video sobre salud, que consideramos importante en estos momentos en los que el país vive una emergencia sanitaria y ante esta realidad resulta imprescindible estar bien informado. Recordemos que los retos de cuidar nuestra salud van de la mano de la capacidad que tengamos para informarnos correctamente. La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de las personas son valores humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo dentro de la sociedad. Desde hace varias décadas la Universidad ha asumido cada vez un papel más relevante en este proceso de acceso a la información y a la construcción colectiva del conocimiento. Hoy estamos conscientes que los problemas y las necesidades, así como las respectivas capacidades y los distintos recursos con los que cuentan las comunidades, son tanto la causa como la solución de los problemas regionales. Esperemos que con la información que contiene la presente cápsula, contribuyamos a alimentar la información que todos necesitamos para cuidar nuestra salud y proteger nuestros derechos fundamentales. Hablemos un poco del derecho a la salud. Este derecho fundamental está contemplado en el artículo cuarto, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos y considerado en varios instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. Es de los denominados derechos sociales y está dirigido a todos los individuos sin discriminación alguna. Su objetivo es que el individuo goce de su bienestar físico y mental, la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana y la conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. En este sentido, la obligación del Estado la podemos visualizar desde la atención de las enfermedades de la población y la investigación y prevención de las enfermedades para detectar en tiempo a las que son mortales para su control y de ser posible erradicación, como el caso de las pandemias y epidemias. Asimismo, el derecho a la salud también garantizará el acceso a agua potable y servicios sanitarios adecuados, alimentos seguros, nutrición y vivienda adecuada, condiciones laborales y ambientales saludables, información y educación relacionada con la salud y equidad de género. Relacionado con este derecho se encuentra también el derecho a la alimentación, el cual se ubica en el artículo cuarto, párrafo tercero de nuestra Constitución Política Federal. Es reconocido en varios tratados internacionales y está dirigido, como el anterior derecho, a toda la población sin discriminación alguna. Al respecto, es obligación del Estado vigilar que la alimentación sea, uno, nutritiva, toda vez que la población deberá tener conocimiento de los alimentos que contienen alto, escaso o nulo valor nutricional para vivir una vida sana y activa. Dos, que sea suficiente, porque se debe garantizar el abasto de alimentos a través de el apoyo económico al campo de productos estratégicos como maíz, trigo y frijol, etc. y para no depender las importaciones de estos productos. Y tres, con calidad, porque las autoridades tienen la obligación de realizar una estrecha vigilancia de los alimentos de consumo humano para que estén libres de desechos industriales, pesticidas y agroquímicos que son utilizados comúnmente en la siembra. Retomando a la alimentación nutritiva, ahora hablemos del amaranto. Entre la población prehispánica se le conocía como huautli, palabra náhuatl que significa inmortal, esto porque la semilla no se descompone. Sin embargo, Frank Martín de Valencia la refería como alegría, esto por los brincos que da la semilla al reventarse en el comal y por la vitalidad que otorgaba a quienes lo consumían. Este cereal formó parte de la alimentación de grandes civilizaciones de Mesoamérica como la teotihuacana, la maya y la azteca. Sin embargo, a la llegada de los españoles fue prohibido el consumo del amaranto porque era el ingrediente base para preparar los suáles, una especie de panes ceremoniales dedicados a Huitzilopochtli, dios de la guerra. En la dieta cotidiana se preparaba en atoles, en tamales y mezclada con diversas mieles hasta obtener una pasta muy parecida a lo que hoy conocemos como alegría. En nuestro país se cultiva principalmente en Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, la Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca. Su cultivo tiene un gran potencial agroalimentario. Desde el punto de vista nutricional, el amaranto es un alimento extraordinario, pues contiene ocho aminoácidos esenciales, así como vitaminas A, C y E y varias del complejo B, además de cantidades importantes de calcio, hierro, fósforo y potasio. También contiene fibra, antioxidantes y péptidos reactivos. Estos últimos tienen un efecto benéfico a la salud. El amaranto en la cocina es de fácil preparación y de bajo costo, integrándose sin problema a nuestros patrones alimentarios. La experiencia gastronómica con el amaranto surge de observar en diversas comunidades de nuestro país que lejos de reconocer la riqueza de nuestra gastronomía, se presenta un elevado consumo de alimentos industrializados, situación que ha demeritado tanto la salud como la nutrición de nuestro país. A partir de ello nos hemos dado a la tarea de experimentar en recetas locales y regionales la incorporación de este cereal. Así hemos probado en tortillas, atoles, sopas, guisados, postres, panes, tamales y bebidas. Y en todas estas preparaciones el amaranto no alteró el sabor primario de los ingredientes base. En un estudio de tipo investigación-acción de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades UNAM y el Instituto Gastronómico de Estudios Superiores en colaboración con otras instituciones, se buscó evaluar el efecto del consumo habitual de amaranto en un grupo de niños de edad escolar y pacientes con diabetes mellitus 2, teniendo los siguientes resultados. A partir de la experiencia de este proyecto de intervención, este grano milenario promete ser un aliado en la alimentación saludable ante COVID-19, dado que fortalece el sistema inmune y también puede formar parte del manejo integral de la obesidad, de la diabetes mellitus 2 y de la hipertensión arterial. Además de que previene la anemia y la desnutrición ante situaciones de baja disponibilidad alimentaria.